Muy buen día, mi nombre es Luis Medina Hual, soy el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y mi línea de investigación en particular es evaluación. Pues es un gusto poder invitarlas, invitarlos a este taller que estaremos realizando acerca de la evaluación de competencias emocionales. Es un taller que ha sido preparado especialmente para todas y todos ustedes. En particular lo que nos interesa es poder discutir las diferentes alternativas que existen para la evaluación de este tipo de competencias. Que dicho sea de paso no es tarea fácil, implica mucha reflexión y también mucha toma de decisiones. Esperamos poderles verlos por ahí, verlas por ahí y un saludo a todas y a todos. ¡Suscríbete al canal!